El desarrollo de la inteligencia artificial y el Machine Learning, que se traduce como el aprendizaje de las máquinas, se ha acelerado en los últimos años, pero todavía parece que estamos lejos de ver su verdadero potencial. Ha habido ejemplos de máquinas que, si las dejan evolucionar, comienzan a crear de manera independiente y hasta generar algo distinto a lo que fueron programadas para hacer. Un ejemplo es un sistema de Facebook que fue desconectado después de que comenzó a comunicarse con su propio lenguaje. Es decir, la inteligencia artificial que corría en dos grandes ordenadores comenzó a generar nuevos códigos de comunicación entre sí, lo que generó la preocupación de que se saliera de control esa comunicación entre máquinas con distinto lenguaje, inentendible para el ser humano. Precisamente ejemplos como estos son los que han llevado a algunos investigadores a afirmar que la realidad en la que vivimos fue generada de manera artificial. Un equipo de físicos teóricos que trabaja con Microsoft publicó un artículo de investigación que propone que el universo es un sistema de autoaprendizaje de leyes evolutivas, en otras palabras, que vivimos dentro de una computadora que aprende. No se trata de un tema nuevo. Por años, algunos científicos han explorado diversas teorías y también han realizado experimentos, como la simulación de Bostrom, que ha sido un tema candente en los círculos científicos últimamente. En ese sentido, recientemente se puso sobre la mesa una interesante teoría. ¿Qué pasa si estamos viviendo en una simulación, pero no hay computadora? Titulado El universo autodidacta, el artículo tiene una extensión de 80 páginas y presenta un argumento superficial, pero convincente de una teoría interesante. Lo que proponen los autores del artículo es que el universo pudo o no existir, pero el hecho de que exista nos dice cómo funcionó. Proponen que hay una ley, una especie de algoritmo que ha provocado que todas las cosas sucedan y que esas son las bases para determinar qué es lo que va a pasar en el futuro. El documento sostiene que las leyes que gobiernan el universo son un sistema de aprendizaje evolutivo, algo así como un sistema de machine learning o aprendizaje de máquina. En otras palabras, el universo es una computadora y en lugar de existir en un estado sólido, se perpetua a través de una serie de leyes que cambian con el tiempo. En conclusión, este artículo sostiene la teoría de que el universo no comenzó con un Big Bang, sino con una simple interacción entre partículas que a lo largo de los eones ha evolucionado y aprendido a hacer cada vez patrones más complejos. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Brandon López, informó Denec Insunza.